Más carteras en forma de tulipanes y voy a comprar los tulipanes pero yo casi nunca estoy en la casa y no sé qué tipo de tratamiento hay que darles o será para la próxima pero sí aquí en el aeropuerto está el certificado de que se puede llevar a estados unidos miren qué interesante lo que vimos ahorita para poner los tulipanes está este de papel vamos a ver es este a 14.95 euros vamos a ver si nos llevamos uno de estos luego